Ya estoy preparando viajes para irme de paseo He comprado dos pasajes para la isla del deseo Ya estoy preparando viajes para irme de paseo He comprado dos pasajes para la isla del deseo A Puerto Rico me voy Voy a gozar mamá A Puerto Rico me voy A comer a comer el buen lechón 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 A Puerto Rico me voy Que rico 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 A Puerto Rico me voy A Puerto Rico, a Puerto Rico, ven y ven y baila mi son A Puerto Rico me voy A Puerto Rico me voy A por Y que lo ve o el tarro Y quien lo ve Llegó en guacalao ¡Tres! Oye, mira, ya está hablando allá Con los marcianos La luna 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 Gracias por ver el video.